Buscando la dignificación de la labor de los maestros, desde la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, los docentes que hacen parte del Sindicato de Institutores Antioquia-Adida, realizaron un cese de actividades en la institución por un tiempo de 24 horas. Para mí es muy grato comunicarles a la comunidad el por qué hoy, 21 de septiembre, no hay clase. Solamente algunos grupos de preescolar, primero, segundo, están en clase. Y algunos grupitos de la zona urbana. Resulta que por lo medio nos hemos enterado de que a un docente en el suroeste le quitaron la vida. A raíz de ese suceso se han venido conociendo o apianzando los temores que hay alrededor de la profesión docente y directivo docente amenazada en su labor. Suele conocerse mucho que hay bullying, que el niño se siente con acoso escolar, matoneo, pero también dentro de la labor docente y es lo que hoy en todos los diferentes municipios y en una gran concentración en Medellín están repudiando y expresando los compañeros que en el caso de Nuestra Señora del Pilar se fueron en el bus de la alcaldía muy temprano para unirse con las diferentes comunas. Y acá nos quedamos 30 docentes que estamos elaborando unos carteles promoviendo el derecho a la vida y todo lo que a ella le concierne. Esto es, se habla mucho hoy de las enfermedades emocionales, el estrés, la ansiedad, la tristeza, preocupación y todo aquello que atenta contra la salud. Este paro se realizó con el fin de defender la vida de los educadores y concientizar a la comunidad acerca de la labor de los maestros y así poder construir un territorio seguro y en paz. El llamado es entonces a que sigan por todos los medios porque sabemos que ya algunos medios locales, nacionales hicieron referencia esta mañana de por qué Antioquia hoy llega a este cese de actividades, el por qué hoy Antioquia está diciendo respétenos la vida, valoren la dignidad de la vocación que estamos nosotros hoy sirviendo como es la del maestro. En muchas ocasiones he hecho el llamado a la labor como vocación, carisma del maestro. Pues de una manera grande, máximo ahora que estamos terminando el año es a escucharnos, a seguir un conducto regular, un debido proceso donde el maestro no sienta que está vulnerado en aquello que debe mejorar, pero que como decíamos en otro programa, concretamente con el Honorable Consejo Municipal, las quejas se escribieran y se hicieran llegar por conducto regular a las dependencias que debemos responderlas, investigarlas para mejorar cualquier situación. Es importante resaltar que nuestros maestros no solo forman, sino que también educan, apoyan y transmiten un conocimiento a las generaciones futuras. Hay una invitación muy concreta, ojalá, nosotros los maestros que nos quedamos acá, encendimos, encendimos, idea de un docente, encendimos una luz, reflexionamos al interior de lo que cada quien estaba sintiendo, qué temores me habitan. Y realmente los rostros de los docentes eran rostros de tristeza, preocupación, de demasiado silencio, un silencio muy profundo que en miradas denotaba mucho. O sea, el desconcierto de un maestro, el temor de un maestro. Entonces, la invitación es a que somos humanos, errores todos, yo la primera, pero que digamos las cosas donde las tenemos que decir, como las tenemos que decir, a quien se las tenemos que decir. Y ojalá escribámoslas, porque lo escrito, escrito está. Entonces, de igual manera por escrito, siguiendo el conducto regular, esto es, diciéndoselo a la persona indicada, llamando, dice la palabra de Dios. Y si tu hermano que peca no te escucha, llama a otro testigo. Y si este testigo tampoco te escucha, entonces se va ampliando el radio de difusión. No voy a decir que lo vamos a publicar, pero sí vamos a decir que con la ayuda de este, aquel, el otro, el consejo persuasivo, porque estamos en un mundo donde todo se arregla con violencia. La invitación es a que sembremos paz y bien, desde la concertación, el diálogo, la claridad, la justificación, el conocer las versiones desde la fuente original.